Hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Digimon Rumble Arena Parte número 2, parte número 2 ya que estamos, hemos sacado historia ya con uno de los personajes Que es Agumon, y vaya que fue estresante la última parte Y miren pa' colmo, pa' colmo saco Reapermon como... Pensé que iba a salir, como se llama, Black War Greymon, porque siempre me acuerdo que me salía Bueno, tal vez me sale con otro, pero bueno, entonces ahora toca a Gabumon, vamos a ir con Gabumon a ver que tal va Y bueno, Reapermon ya saben, si desean, después de terminar con cada uno de los personajes Si desean, voy a traer el, como se llama, el gameplay con los personajes que se van a salir en la parte de arriba Y la parte de abajo son las digivoluciones de cada uno, así que eso va a salir después Pero bueno, vamos entonces con Gabumon, que pinche mosquito, ok Gabumon, tú eres el que, no sé qué le dijo, no sé qué chingados, pero bueno Vamos entonces contra Bimón Me voy a acomodar los audífonos, porque está apretándome mi oreja Y espero que no se me desconecte el mano, ni nada Ay, no lo cambié Ya me empecé mal a la verga Ya se cayó, se cayó al lado Toma, eso es lo bueno de su ataque Que si están en el aire, los puedo atacar, arriba Pero pega, mierda Maldita sea, Gabumon Gabumon Ay Día de la 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 No 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 Justo agarro el menos y ya tenía para digivolucionar Día de la 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 Como eran los ataques, bueno, también con lo que me he enfrentado, más o menos puedo saber, ¿no? Ahora, su ataque especial no quita tanto como debería ser con otros. Casi me cayó al lava. Mamá, miércoles. Tengo que tener mucho cuidado, porque si este me agarra con su especial, que es de cerca, ya va a liberda, como dije. No, muérete, hijo de fruta. Se cubrió de todo. Ya sabía, ese ataque sí se puede cubrir fácil. ¡No! ¡Qué buena suerte que tiene el enemigo! Estamos casi igual de vida. Igual exactamente. Pero no me debo dejar. Eso es, eso es, eso es. Su mejor ataque de Metal Garurumón creo que es ese, mamá. Porque es bien conciso. Toda la cara. Rumble. Rumble. Toda la cara. ¿Quién es eso? ¡Puérdame! Eso es. Ahí te voy de nuevo. Digivolution. Vamos, vamos, que si se puede, vamos, que si se puede. Tremenda patada que le manda a bala. Eso. Eso. Oh, oh. No sé si le caiga, vamos a ver. Espero que sí. En toda la cara. No. No. Creo que los misiles le cayeron. Dos misiles. De los veinte mil que lanzan. No. No, no, no. ¡Puérrele! ¡Puérrele! ¡Adiós! ¡Sarré la escu... Ay! ¡Me caigo a la lava! Bueno, ya le gane igual Gracias por la... Por el caramelito ¡Au! ¡Puérrele! ¡Caracter! Creo que se la comió a él el caramelito ¡Sí! ¡No me jode! ¡Ay! Dios, casi. Mejor de evolución y le saco la mierda antes de que me saque la mugre de mi. Con especial. Lo mato golpeándolo, ok. Bueno, vamos contra Gilmon. A ver... Pinche Gilmon, a ver. Ay, en este mapa de mierda. Es el único mapa que no me gusta, de todos los niveles. Todos los demás son chéveres, menos eso. ¡No! ¡Suelta, suelta! Caramba. Puta, justo al mismo tiempo. Casi... la misma vida también. Con toda la cara, mira. Le estoy soplando con toda la cara. Y le va a caer igual. Ay, cuidado con su especial, ya saben que es de frente. Ay, la bomba de mierda. Lo muerdo ahí a la verga. Se va a espaldear. Le espaldeó ahí los misiles. No le hizo nada de daño. Más daño hago con Gabumon. Que con... Metal... 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 Eso es, eso es. ¡Bien! Primera victoria fácil. Creo que con él me va a salir mejor. Porque con Gabumon también sé jugar mejor. Y también con este... Cuando tenga Divulución, en el final... De lejos nomás lo agarro al enemigo. Porque su ataque es de... De todo el corte del escenario. Metal... 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 Eso es lo bueno. Metal... Metal... Ya ven, hasta que le quito un montón. Y si es que lo agarro así a Rappermon. Si es que me da la oportunidad, que yo creo que sí. No mames. Oh, y todavía me deja en el techo. Muere mi órbolo. Oye, que se cubrió de todo. De acuerdo. Es con unävul perfection. No, y todavía está, bueno. Un golpe más. De acuerdo. Hubo Ihr allen. No! No me has enlazido. Pero no me estáis. Lo siento. Él es determined que cómen. Si está equivocada. Cgrito. ¡Con un mercado gaumon! ¡Donga-bu-ga-un! ¡Au! Estamos igual que en el pinche nivel Yo no me rindo ¡Oye! ¿Qué? Eso ¡Ay! ¡No, no, no, no! La misma cantidad de vida, casi ¡True blaster! ¡Horvante! ¡Hip! ¡Hip! ¡Au! ¡Te jodí este pinche nivel! ¡Digi Volusión! Por chistoso en la primera que no me hiciste ayudar a ganar ahí ¡No, mamá! ¡En toda la cara, le digo! ¡Lo agarro un mamá! ¡Oh, su puta madre! ¡Au! ¡Ai si claro! ¡Ahí si agarras bien! ¡Ya madre! No No, para el otro lado Ahí te la agarro y lo muerdo Ahí te va Mira que todos los misiles Uy, uy Espera, aguanta Uy, uy Hora de ataque Hora de ataque Hora de ataque Vamos por la segunda Y empiezo con dilución No la vio venir Tiene aire, miércoles Agamon, ¿qué dijiste? Agamon, ¿qué dijiste? Agamon, ¿qué dijiste? Agamon, 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 agamon ¡Cuchotoman! ¡Cuchotoman! ¡Jajajajaja! Por poco que no la cuento ¡Toma, misilazo! ¡Cómomelo! ¡Au! ¡No! Se me acabó Se me acabó Bueno, no importa Como que su especial valiera Como el de WarGreymon ¿No? El de WarGreymon, sí Si asistes con defensa te mata Digivolución Digivolución Hablando el Rey de Roma ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tamar! ¡Ay! ¡Uy, caí! ¡Caí justo en el bloque de hielo y después me caí al agua! ¡Mira, yo también hago lo mismo! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vamos con el... Con el minijuego Este es el... como el que hicimos en el anterior Sí, 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 de las gemas A ver si es que la hago Gilmon, Terrimon y Renamon Son los del Digimon 3 Los Digimon Tamers Rambo ¿Tamar, cómo? ¡Me saca puntos tan fácil! No puedo creer que me saque Puntos tan fácil Pero ahí mire, le voy a ganar Le voy a ganar Le gané Bien Chiripazo me salió No pensé que le iba a ganar Parece que cuando agarras las estrellitas Te dan 500 puntos Le saqué harta ventaja Ahora perrinamón de mierda Puro coentio No, Solars Esa es huevada Que no sé hasta ahora que dice No leí como decía su ataque ¡Hadio mío! ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay! En el aire me va a agarrar ¡Ay, ay, ay! Tengo que cubrirme Apenas caiga al suelo ¡Ah, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A huele boca a toda mamicilazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Miren, todo el ojete Le entra por la boca y le sale por el ojete ¡Ay, ay, ay! Lo mal de su ataque... Su tercer ataque... Su tercer ataque... En golpe normal... De... ...Metalgaruruman es muy lento ¡Adiós! ¡Jejeje! ¡Misilazo! ¡A huevo! ¡Rica, I'm sorry! ¡Ready! ¡Rica, I'm sorry! ¡A madre! ¡A madre! ¡A la verga! ¡Jejeje! ¡Me mandó a volar a la verga! ¡Qué hija de fruta! ¡Oh! Bueno, ya estoy aquí ¡No, no, no! ¡Mentira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Todavía apacó el... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a ganarle! ¡Vamos a ganarle! ¡Venganle! 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 ối de los arros de estrés ¡Arrán! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No sos malo! ¡A no, 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 no! ¡Kat tiny marmas! ¡ legitime! ¡Misilazo! ¡A dios! ¡Ja, ja! Metí el Willy Wonka y ya está. Contra el gusanito, pinche Wormon. Vale, es lento es. Cuando me toque con ese, voy a sufrir, creo. Su ataque es lejos, es muy, muy pequeño. Tengo que devolucionarlo rápido. Porque para pelear contra él es fácil. Con él es difícil. ¡Digi Volusión! Bueno, estamos igual de vida. Parece que estoy haciendo un Mirror Inage. ¡No! Ahora sí, yo no soy igual. Digi Volusión. ¡Wooow! pero no le va a caer el no 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 ya me sacó la madre ese ataque es poderosísimo en realidad me va a ganar el puto gusano en serio me cago en todo como ganar el gusanito can I won en la segunda la vencida y en la tercera que también ¿Qué tal este gusano? ¿Ven que su ataque de lejos es totalmente cerquita? No sirve para nada. ¿Qué tal este gusano, Wyrmón? Digivolution. ¿Termine? ¿Cómo me dio ahí? ¿No? ¡Termine! ¡Termine! ¡Digibol! 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 ¡Vamos! ¡Digibol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que le saco la mugre! ¡Vamos, que le saco la mugre! ¡No! AHHHH me enredo... Cuidado, ahí, antes de que me prenda el rey. Aunque no le cae nada. Puto gusano. No mames. Ahí, Digivolución, te apuesto, a huevo. Justo mire porque él también le va a tocar a él. No. Digivolución, no pasa nada. A ver, te agarro el puto rayo. Toma, misilazo. Ay, contra Patamón. A ver, Patamón, pata, es mi pata. Ah, la, ve Patamón. Toma, cuernazo. tu burbuja de aire metetela por el agarro ah la verga se me cayo corre carmen yo tambien voy a ver que hay en eso voy a agarrar la tarjeta ah y se agarró el pancito el desgraciado buen pancito ah lo mandaron a la verga jajaja ah se agarró el mas ah se agarró el mas ah 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 no puede ser bueno lo bueno es que como se llama magdandramo como se llamaba ah oh cuando sale concentradisimo ese ataque ah 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 ahora si ahora si valiste ah 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 Sí, le cayó, jajaja Ay, 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 espera Y ahí, mientras va a agarrar cubre todo lo que quiere, le saco la mierda, espérate nomás Ah, en el aire lo puedo agarrar Ah, en serio? No, 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 la locura no Ah, la miércoles, ahí que va Para que ni un misil le cae, pinche ataque de jet no funcione Eso Vamos, vamos, si puedo ganarla, me falta muy poquito, mira De ahí debe tocar, creo ya, un enemigo más, creo, y de ahí ahí viene el jefe Ahora, Gabumon Digivol Digivolution Como en el primer video nos hemos enamorado más por la intro y toda la cosa En mi parte cuando podemos ganarla Adiós Jajaja, lo mató la piedra Ya justo tocaba Rapermod Bueno ahora sí, vamos a ver si le gano más rápido Y como siempre va a ser El primer ataque Cómo con Agumond ¿Ven? La misma maricona No hay modo si me muero a la primera, pero ya tengo que agarrarle el sentido con el ataque. Creo que no hubiera de evolucionado, hubiera esperado el siguiente turno por ahí. No, 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 no. No, no, aléjate, aléjate, impulso de idiotez. ¡Bien! Ese segundo ataque de chiripazo que le cayó. Ah, ya me agarró otra vez. Parece que no puedo esquivar tan fácil. Voy a hacer lo mismo hasta que me canse el dedo. ¡Por chuja! ¡Bien! ¡Ahí que lo mando a volar! ¡Evolución, ¿no? Oh shiiiit Ay no no no, aguanta aguanta Aaaaay Estío No 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 Misil Toma super misiles No le caen ni uno Ahí está, le caí por la espalda Bien Wow Le gané fácil con Nabumod Oh dios Hey, eso fue genial Tu ganas Bueno, lo hice Lo hice con Nabumod a la primera A pesar de que pensé que me iba a ganar en la primer round Wow, no lo creo Pero bueno Ufff, no sufrí tanto como con Nabumod Así que nada, espero que les haya gustado Esta parte La segunda parte de Digimon Rumble Arena Y Ya saben, si desean más Denle like Comenten Eh... Comportan el video Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Así debía estar con el maldito de Ahumon Pero no le salió Pero bueno No importa, ¿quieres grabar? A huevo que sí Nos vemos Chao